El día martes 13 de junio llegará a Nicaragua el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. Junto con una amplia delegación, anunció la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Y compañeros, compañeras, el martes estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, el presidente de la República Islámica de Irán, con ministro de Salud, Cooperación Económica, Comisión Mixta, también diputado de la Asamblea Consultiva Islámica, el ministro del Petróleo, jefe de despacho del presidente de la República, vicepresidente para asuntos científicos, tecnológicos y la economía del conocimiento, ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, también la delegación es amplísima. Agricultura, tenemos aquí relaciones económicas, diplomacia, comunicación, relaciones exteriores. Mañana vamos a estar continuando con la presentación de nuestros visitantes. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, empezará el próximo domingo la gira por Países Amigos de América Latina, que lo llevará a visitar Venezuela, Cuba y Nicaragua, con los que espera estrechar relaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.